Atención, alerta a todo mundo. Ya viste que pasó en España y Italia, la gente por la calle andaba de boca, pasando sin creencia, pegándose la vaina y el virus coronando, aumentando la desgracia. Me voy pa' el party, un pelado se escapaba, llegaba a su casa y a su abuela infestaba. ¡Ay, mi abuelita! Ahora lloraba, yo se lo dije, quédate en tu casa. Quédate, quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate, quédate en tu casa. ¡Pum! Pa' atrás. Quédate en tu casa. Yo estoy burlado. Quédate, quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate, quédate en tu casa. ¡Pum! Pa' atrás. Quédate en tu casa. Me voy pa'l trabajo, me digo a la vecina, ya no pasa nada, está limpia la oficina. Se fue de Avia, huére un rato a la salida y le pegó la vaina a toda su familia. DJ Pink, el gallinazo, la vaina está rata allá afuera. Guárdense un rato, háganle caso al Minza. Te lo dice Japanín. ¡Bra!